Y esta es la entrevista que hemos estado anunciando con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que abrió por primera vez las puertas de su casa en Venezuela para pedir una vez más por la liberación de su esposo y lo hizo para las cámaras de América TV. Y fue Adriana Navarro, la encargada de presentarnos esta historia que ella califica de amor y de lucha, que preparó en exclusiva para nuestra estación. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Yo lo que quiero comentar es que son unas imágenes muy emotivas y no solamente para los venezolanos que nos puedan ver o cubanos, sino para todos los ciudadanos que amamos la libertad por encima de la opresión y la dictadura. A diez meses de la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López, su familia se prepara para la Navidad, manteniendo la fe de que pronto él esté de regreso en casa. De que sin mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo. Pues bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plantea con cobardía Nicolás Maduro. Esta es nuestra casa. Leopoldo tiene nueve meses injustamente preso y a pesar de eso seguimos firmes, llenos de esperanza, llenos de fe, armando la Navidad. Señor, bendice estos alimentos que vamos a recibir por tu bondad. Socorro y bendice a aquellos que no tienen que comer ni que beber. Amén. Bendice las manos amorosas que lo prepararon y a nosotros también, que nos caiga. Bien. Y Liz, verdad. Hoy, de cada diez venezolanos, ocho quieren un cambio. Ocho. Somos mayoría. Ocho queremos transformar el país, queremos mejorar nuestras condiciones de vida, queremos salir de esta escasez, salir de esta inflación que nos está matando y vivir en paz, porque vivimos con miedo. Y Leopoldo sí me lo dijo en Navidad. Me dijo, este año va a ser muy duro, va a ser muy fuerte, nos van a atacar. Claro, nunca me imaginé que iba a ser tan rápido, nunca me imaginé que en febrero lo iban a meter preso. Yo no soy un delincuente. Yo no me tengo que esconder. Entonces, la opción que me queda es presentarme. Y yo les pido, por favor, les ruego, les ruego con el corazón, les ruego que cuando yo pase y me entregue, yo les pido, por favor, que ustedes se mantengan en paz. Él está hablando su palabra hoy, perturba, retumba, no perturba, perturba a quienes están violando la justicia y retumba a quienes amamos la justicia y queremos la verdad y la paz. No, usted no puede acusar, usted no puede señalar al gobierno corrupto, usted no puede señalar al gobierno ineficiente, usted no puede decir nada contra Maduro. Díganme ustedes, una democracia en donde no se esté planteando por un grupo minoritario o mayoritario la solicitud de la renuncia del presidente. Que esté aquí en la casa. Me encantaría que, bueno, que esté aquí con nosotros. Ese es el mejor regalo. Lo más importante es tener la familia unida. ¿Quieres ir a visitar a papi? Sin palabras. Como pudimos apreciar, su esposa Lilian Tintori y sus hijos, pese al duro momento que viven como familia, se mantienen fuertes y firmes, esperando un milagro de la Navidad. Desde aquí le deseamos todo lo mejor. Ahora seguimos con más noticias.